Minutos antes de que el Papa Francisco saliera de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, las calles de Tuxtla Gutiérrez comenzaban a pintarse de blanco y amarillo. Bajo un sol que llevó al termómetro a los 32 grados centígrados, la gente comenzaba a reunirse y esperaba paciente la llegada del pontífice. Desde la calle observaban en las pantallas y televisiones el momento en el que Francisco terminara su encuentro con las familias y subiera al papamóvil para iniciar su recorrido. Entre banderas, globos, carteles, playeras, pósters y gorras, los fieles pedían la bendición con la esperanza de que se detuviera por un momento. Fue alrededor de las 17-15 horas que cientos de personas pudieron ver al jerarca de la Iglesia Católica por unos instantes, mientras se dirigía al aeropuerto Ángel Albino Corzo para tomar el avión de regreso a la Ciudad de México. Es una emoción muy grande que nos llega al corazón y a la mente y él retoma mucho la familia y pues mis tres hijos somos una familia que como dice el Santo Papa, nos peleamos, sí nos peleamos, pero nos reconciliamos y estamos bien. Sentí una emoción bonita y nos volteó a ver, muchas bendiciones. Mucha emoción, muchísima emoción, sobre todo tratándose de un gran hombre, tanto como estadista, como ser humano y como líder de nuestra Iglesia Católica. Para mí ha sido como una experiencia bastante importante el saber que podemos cambiar nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de relacionarnos con la familia, nuestra forma de aprender y convivir con el otro, sobre todo eso es para mí lo más importante y lo que de alguna forma mis padres también me han enseñado.